Ping Pong Un hombrecito de jengibre en Navidad Decorémoslo muy bien La galleta ya está lista ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! Hola Ping Pong Nunca me vas a atrapar Hola Nini Mo A ver si tú lo logras Hola aquí estoy Atrápame si puedes Hey Hey Nini Mo Te toca atrápame ¡Oh no! A correr duru duru A correr duru duru A correr duru duru A correr lo más veloz A correr duru duru A correr duru duru A correr duru duru Atrápame si puedes Ya basta duru duru Ya basta duru duru Ya basta duru duru ¡Detente! ¡Vuelve! Ya basta duru duru Ya basta duru duru Ya basta duru duru ¡Detente! ¡Detente! Ya basta duru duru ¡Nosotros podemos, Nínimo! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Tentete, ya mi tentete! ¡Oh! Pinfon y Nínimo me persiguen Nínimo es muy rápido ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Así yo podré estafar! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Ya casi llegado! ¡Vamos, turu, turu! ¡Vamos, turu, turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turu, turu! ¡Vamos, turu, turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh! ¡Me atraparon! Atrápame si puedes ¡Ahí van mis poligalletas! ¡Ahí van mis poligalletas! ¡Hombre de jengibre, du-luh, hombre de jengibre! ¡Hombre de jengibre, du-luh, hombre de jengibre! ¡Dulce, dulce, dulce, la-la-la! ¡Galletita dulce, la-la-la! ¡Baila, baila, baila, la-la-la! ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Oh, oh! ¡Alegría, du-lu-luh, diversión, du-lu-luh! ¡Feliz, feliz, du-lu-luh, felices fiestas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Felices fiestas! ¡A mí me encanta la Navidad! ¡Porque Papá Noel nos trae regalos a todos! ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? ¡Ah! ¡Esto no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Esperé tanto tiempo! ¡Qué extraño! ¿Seremos los únicos sin regalos? ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? ¡En... enseguida vuelvo! ¿No les parece extraño? ¡Nunca había pasado esto! ¡Este es mi escondite mágico! ¿Por qué me trajo hasta aquí? ¡Tiburón bebé, soy yo, Papá Noel! ¡Y yo soy el reno que tira del trineo! ¡Tiburón bebé, necesitamos tu ayuda! Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor, la Navidad o Halloween. ¡Y ellos nos hechizaron! ¡Y nuestros cuerpos desaparecieron! ¡Tiburón bebé, por favor, ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos! ¡Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día! ¡Los monstruos de Halloween traman algo mal otra vez! ¡De acuerdo! ¡Yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos! ¡Veamos en el libro! ¡Oh, aquí está! ¿Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños? Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico. Luego, decir el hechizo. Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos. ¡Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos! ¡Cuidado! Si te atrapan, pasará algo terrible. ¡Tiburón bebé, lo siento por darte una tarea tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Puedo hacerlo! ¡Regresaré pronto! ¡Ten cuidado, tiburón bebé! Hay un esqueleto durmiendo por allá. Debo recuperar el cuerpo del reno. Así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí. ¡Hay muchas cosas redondas por allá! ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No, es un ojo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ojo, no, no! ¡Oh! Creo que la encontré. ¡Una bola mágica para el reno! Ahora debo encontrar un copo naranja. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué frío! ¡Lo conseguí! ¡Ahora volvamos! ¡Tranquilo, reno! ¡Recuperaré tu cuerpo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Primero agreguemos la poción mágica naranja. Luego agreguemos la roca mágica naranja. ¡Metamos la bola mágica! ¡Y el copo naranja! ¡Listo! ¡Ahora hacer el hechizo! ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo del reno ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! Tiburón bebé, ¿puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también? ¡Sí! Iré a buscar los ingredientes. ¡Ah! ¿El vampiro no está? Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel, tengo que conseguir una bola mágica y un copo de nieve rojo. Hmm... ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! ¡Pero esperen! ¡Siento algo extraño! ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? ¡Hay una escoba de bruja por allá! ¡Voy a usarla! ¡Fiu! ¡Aquí estoy! ¡Tomaré esto con cuidado! ¿Qué crees que haces? ¡Bu... bueno! ¡Yo estaba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Huyamos! ¡Atrápelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá Noel, recuperaré tu cuerpo ahora mismo! Primero, la poción mágica roja. Luego, la roca mágica roja. Ahora, la bola mágica de Papá Noel. Y el copo de nieve rojo. ¡Bien! ¿Decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Jo, jo, jo! ¡Tiburón bebé! ¿Ya puedes verme? ¡Oh! ¡Papá Noel, tus piernas! ¡No veo tus piernas! ¿Cómo? ¡Qué extraño! Seguí las instrucciones del libro. ¿Qué habrá pasado? ¡Ah! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con Tiburón bebé! ¡Monstruos malos! ¡Oh, de hecho! ¡Puede que necesiten esta poción! ¡El hechizo de Papá Noel es diferente! ¡Así que necesitarán esta poción! ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Sólo quieren engañarnos! ¡No, no! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Creo que no tengo otra opción. Así que voy a intentarlo una vez más, Papá Noel. ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Guau! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? ¡Lo pensamos y fuimos muy malos! ¡Sí! Aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos. Lo sentimos. Está bien. No estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween. También lo siento. ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh, sí! Debo entregarles regalos a nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Papá Noel! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, suban! ¡Tenemos muchos lugares por ir! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Regalos! ¿Para nosotros también? ¡Estoy tan emocionado! ¡Gracias! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡El invierno es mi estación favorita del año! ¡Es tan linda y acogedora! ¡Es invierno! ¡Chocolate! ¡Caliente! ¡Feliz invierno! ¡Es invierno! ¡Chimenea! ¡Caliente! ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Está nevando! ¡Tiburón bebé! ¡Tururú turú! ¡Angelitos! ¡Tururú turú! ¡De nieve! ¡Tururú turú! ¡Tiburón bebé! ¡Wiii! ¡Tiburón mamá! ¡Tururú turú! ¡Pelea! ¡Tururú turú! ¡De nieve! ¡Tururú turú! ¡Tiburón mamá! ¡Es mi turno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón papá! ¡Tururú turú! ¡Vamos en! ¡Tururú turú! ¡Tururú turú! ¡Tururú turú! ¡Tururú turú! ¡Tiburón papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón abuela! ¡Turururú, turú! ¡Muñequito! ¡Tururú, turú! ¡De nieve! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón abuela! ¡Listo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tururú, turú! ¡Vamos a! ¡Tururú, turú! ¡Esquiar! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé Con tiburón bebé Jugando, lanzando, deslizando Rodando y estiando Con tiburón bebé Con tiburón bebé Nos divertimos en la nieve ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Corran! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡Vuela de nieve! ¡Tururú, turú! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! A correr, tururuturú, a correr, tururuturú Por nada en nieve, tururuturú, ¡a correr! Me está nevando, tururuturú ¡Mágico invierno! ¡Untra bis! ¡Es invierno! ¡Es invierno! ¡Nos encanta! ¡Feliz invierno! ¡Mira mis aletas geniales! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! Tiburón Bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo. ¡Y mira tu nariz resplandeciente! ¡Es tan roja! ¡Todos se reirían de ti si te vieran! ¡Siburón Bebé! ¡Tienes nariz roja! ¡Tienes una nariz brillante! ¡Tu nariz resplandece! ¡Todos es burlante! ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito tiburón bebé! ¡Ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es noche buena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tien! ¡Y! ¡Y! ¡Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Oh, oh, oh, oh! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh, es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Ah, una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo, ten cuidado! ¡Oh, gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡El nariz roja y roja! ¡Muy brillante es su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca. ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. Soy el reno de Papá Noel. Estoy enfermo en noche buena. Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel. Los niños esperan la Navidad. ¡Oh! ¡Aquí estamos! Tiburón Bebé turu turu Tiburón Bebé turu turu De nariz roja turu bebé Tiburón Mamá turu turu Tiburón Mamá turu turu De nariz roja turu mamá Tiburón Papá turu turu Tiburón Papá turu turu De nariz roja turu papá Tiburón Abuela turu turu Tiburón Abuela turu De nariz roja turu abuela Tiburón Abuelo turu Tiburón Abuelo turu Tiburón Abuelo turu De nariz roja turu abuelo ¿Todos listos? ¡Vamos! Tiburón Bebé de nariz roja Ayudando a Papá Noel Voy a iluminar el camino Con mi brillante nariz Ilumina el camino Ilumina el camino Mi querido amigo Tiburón Bebé Repartiendo regalos Para todos Mi fabuloso amigo Tiburón Bebé Mi fabuloso amigo Tiburón Bebé El sombrerero y los duendes navideños En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda Este será el último sombrero del año Descansa un poco El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa ¡Oh! ¡Cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí El cliente compró el sombrero con entusiasmo Con ese dinero el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más Gracias a esto podré hacer más sombreros mañana ¡Qué maravilla! Querido, ven a ver esto ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros Aparecieron más sombreros otra vez ¡Oh! ¡Sombreros! De coral De caracol De barcos Se agranda nuestra colección Me encantan los sombreros del viejo tiburón Sí, son los mejores ¡Guau! ¡Qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente Y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción Somos duendes ayudantes Decoramos con cariño Enhebramos y cosemos Somos duendes ayudantes ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros Así que los duendes fueron los que nos ayudaron Estoy tan agradecida Preparemos unos regalos La Navidad se acerca La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros Y esperaron que los duendes regresaran esa noche ¿Qué es esto? ¡Es ropa pequeña! Y un sombrero que me queda perfecto ¿Son para nosotros? ¡Qué emocionante! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Es Nochebuena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve En esta noche buena Cuanta alegría Y regalos por recibir Árboles que brillan Iluminan el camino A compartir regalos Y a disfrutarlo ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Oh! ¿Ah? ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! ¿Dónde están estos traviesos? ¡Te tengo hasta ahí! ¡Te tengo alto ahí! Na, 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 na Por aquí, aquí estoy Na, 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 na Aquí no me alcanzarás Na, 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 na Aquí no me vas a encontrar Na, 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 na Nunca me vas a atrapar ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Aca! ¡Oh! ¡Al fin! Encontraron todos los regalos ¡Muchísimas gracias! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve En esta noche buena Cuanta alegría Y regalos por recibir Árboles que brillan Iluminan el camino A compartir regalos ¡A disfrutarlo! ¡Durudú, durudú, durudú! ¡Muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Ey! ¡Durudú, durudú, durudú, durudú! ¡Muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad Ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Los regalos de Navidad! ¡Piu! ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer click en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube